Fuegate, échate pa'ca, que es lo que quiero tocarte, eso que esta allá atras Fuegate, échate pa'ca, que es lo que quiero tocarte, eso que esta allá atras Y yo quiero un cuiki, dame un cuiki, no te hagas la loca que tu eres media friki Yo quiero un cuiki, dame un cuiki, no te hagas la loca que tu eres media friki Un cuiki, un cuiki, 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 friki, 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 un cuiki, un cuiki, un cuiki, cuiki, cuiki J.F.U.P.A. Fuegate, baby, quiero un cuiki, porque yo vine a enamorarte, traje las lociones para rico masajearte Nuevas posiciones yo vine a enseñarte, soy tu bufé de aquel carnet pa' que dejarte Pa' que te acuerdes mismo a darte duri como él, pa' que parezca masturbarte viendo porn en internet Primero vamos a ver los celtics, después para el botel Y por fin llegó la hora de meter Si yo quiero un cuiki, dame un cuiki, no te hagas la loca que tu eres media friki Yo quiero un cuiki, dame un cuiki, no te hagas la loca que tu eres media friki Un cuiki, un cuiki, 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 friki, friki, friki Un cuiki, un cuiki, 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 friki, 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 yeah Yo quiero hacerte un cuiki, marcarte pa'l de jiki, sobarte lentamente la friki Likki, 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 voy a darte friki, prende ese feeling y metela a lo trifi Lo que quiero es partirte en la esquina de la mesa, no te hagas la santa que tu mueres una de esas Pégate, déjate de aguaje traviesa, que lo que yo quiero es partirte esa pieza Comienza ya a apagar la luz, yo voy a mí, a que te quito la actitud Comienza ya a apagar la luz, yo voy a mí, a que te quito la actitud Le gustaba que la viera cuando ella se tocaba y que cuando terminara yo bien duro la clavara Así, 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 así Me hizo un jiki haciendo un cuiki, me busco un problema por la fucking bella crisis Me hizo un jiki haciendo un cuiki, le metí bien duro, duro en la guagua de piki Me hizo un jiki haciendo un cuiki, me busco un problema por la fucking bella crisis Me hizo un jiki haciendo un cuiki, le metí bien duro, duro en la guagua de piki Cuídate, échate pa'ca, que es lo que quiero tocarte, eso que está allá atrás Cuídate, échate pa'ca, que es lo que quiero tocarte, eso que está allá atrás Y yo quiero un cuiki, dame un cuiki, no te hagas la loca que tú eres media friki Un cuiki, un cuiki, quiki, quiki, quiki Un cuiki, un cuiki, quiki, quiki JQ, 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 JQ Baby, agarra la palanca DJ Rafa y Mercenario El hincha de todo Y pull Yo-Yo Body, Uru, sabe estamos duros Marroneo Music Estamos matando a la liga Solitario El melódico Baby, quiero un cuiki, pero ni pa'l carajo me deja un jiki Ha 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 Gracias.